Bueno, mis amores lindos, vamos a dar inicio el día de hoy recordándoles que hoy es día jueves. ¿Está bien? Es día jueves. Y nos toca trabajar el curso de comunicación y lenguaje. Y vamos a empezar con nuestra sílaba que enseñamos el día de ayer. ¿Se recuerdan de qué hablamos? Acerca de la letra B y acerca de la L. Hablamos acerca de estas dos letras y dijimos que cada una de las letras tiene diferentes sonidos. La B es R, la L es L, L, L. Si uno, las dos letras formo el sonido de mi sílaba compleja. Y es VL. 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 Ahora le pregunto a Diego. Me enseña el micrófono, por favor. Diego. Vamos a leer lo que yo tengo aquí. ¿Qué dice aquí? VL. 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 Guadalupe. VL. ¿Qué dice aquí? VLA. VL. 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 VL.P. VL. Y Bli César Bli ¿Qué dice aquí? Bli Bli Ian Encienda cámara ¿Qué dice aquí Ian? Bli Bli Muy bien ¿A alguien no le he preguntado? ¿A todos les pregunté? ¿Sí? A todos Sí, a todos les pregunté Bueno, que no todos sus compañeritos están conectados Muy bien Entonces hablamos acerca de la bl Y ahora la unimos con cada una de las vocales Entonces aquí dice Bli Bli A ver si lo pongo bien A ver si lo pueden ver Bli O La Y blue Ahora le voy a hacer una pregunta a César César Quiero que encienda el micrófono Muy bien César La B ¿Quiere a las bucares o no las quiere? Si las quiere Si las quiere Si las quiere Entonces siempre le pone atención Y vemos que Basiquito la L Podemos observar Que la carita de la B Está mirando a las vocales Porque le presta atención En cambio la D No quiere A las vocales Porque siempre le da la espalda Entonces la B Siempre va a querer A las vocales A las cinco vocales Muy bien Ahora necesito que por favor Abran su libro de comunicación y lenguaje Y busquen la página 83 Página 83 ¿Dónde está el señor? ¡Dónde está el señor! ¡Dónde está el señor! Y vemos Y vemos que está Aquí observamos una blusa Muy bien Ahora Nosotros podemos observar Les voy a presentar la diapositiva ¿Está bien? Vamos a ver si no Tenemos problemas para presentar Bien Entonces vamos a buscar la página 83 Y ahí podemos observar Una blusa Y necesito que por favor Saquen su crayón Morado ¿Tiene crayón morado? Señor ¿Cuál cuaderno? Estoy trabajando El libro de comunicación y lenguaje Página 83 Gracias señor Estamos trabajando con la blu Con la blu Sí, ya señor Ya Muy bien Entonces ahorita les voy a presentar algo Me dicen si pueden observar Ahorita se los presenta ¿Podemos ver lo que yo tengo? Sí Muy bien Sí Entonces aquí observamos la blu De blusa La blu De blusa Entonces aquí dice blu Bla Bli Blu Blen Ahora con crayón morado Necesito que me encierren donde dice bli Busquen donde dice bli Y lo encierran de color morado Ya señor Ya señor Muy bien Y lo voy a encerrar Aquí dice Ya señor Ahora Por favor tomo mi crayón amarillo Y voy a hacer un cuadro Donde diga bli Voy a hacer un cuadro Donde diga bli Voy a hacer un cuadro Donde diga bli Donde diga bli Ya señor Un cuadro o un rectángulo Como Le salga a usted Y dice bli Muy bien Ahora tomamos nuestro crayón rojo Crayón rojo Y vamos a hacer un círculo Donde diga blu Donde dice blu Busquen usted en su libro Y lo encierran Con crayón rojo Donde dice blu Hacemos un cuadrado Donde dice Dios señor No, no, no Es un círculo No me salió a mí Entonces lo voy a borrar Parece cuadrado Es un círculo Lo voy a volver a hacer Es un círculo Donde dice blu Dice recírculo o no Sí Donde dice blu Ahora Vamos a tomar nuestro crayón verde Verde Y vamos a colocar una x Y vamos a colocar una x encima Donde diga blu Una x Tengo que buscar donde dice blu Y encima tengo que colocar una x Donde diga blu ¿Señor con qué color? Con crayón verde Vamos a hacer una x encima Donde diga blu Si voy muy rápido Si voy muy rápido chicos Me dicen para que yo Lo haga más despacio ¿Está bien? Donde diga blu Ya sé ¿Todo terminaron? Sipi 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 Bueno Muy bien Ahora Vamos a leer Bueno Ayer practicamos algunas palabras ¿Verdad? Con blu Y empezamos A leer Muy bien Aquí tenemos a la bul Y aquí a la par de la bul Vemos lo que son palabras Y lleva Bla ble 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 Entonces Ustedes van a buscar palabras Y también las van a encerrar Necesito que por favor Tomen su crayón rojo Crayón rojo Si no tiene Entonces es anaranjado Necesito que tomen su crayón rojo ¿Tú crees? Señora En otro En otra En la computadora Porque el teléfono De mi hermano Ya no tiene carga Está bien Se va a conectar de nuevo Entonces Señor ¿Qué tengo que hacer? Es que El internet No me agarró Entonces necesito que busque La página 83 Del libro de comunicación Y lenguaje Y vamos a trabajar La bul De blusa La bul De blusa Muy bien Necesito que tome Su crayón Rojo Y encierre En un círculo Donde diga Blom ¿Dónde diga Blom? Estoy volviendo A repetir Chicos Porque Camila Se acaba de conectar Blom Ahora Con crayón morado Va a encerrar Donde diga Blin Así lo va a hacer Como está aquí Blin Un crayón verde Va a colocar Una X Donde diga Blu Va a colocar Una X Y con color amarillo Y con color amarillo Va a encerrar Va a realizar un cuadrado Donde diga Blin Un cuadrado O un rectángulo No sé cómo le va a salir Pero entonces Usted tiene que encerrar En un cuadrado O en un rectángulo Donde diga Blin ¿Ya Camila? Ya Muy bien Ahora vamos a pasar A lo que son palabras Y aquí usted tiene que buscar La palabra que yo voy a decir Entonces vamos a utilizar Nuestro crayón rojo ¿Está bien? Y vamos a encerrar En un círculo Donde dice Niebla Es con N Niebla Con crayón rojo Vamos a buscar Donde dice Niebla Y lo vamos a encerrar Ya sé Muy bien chicos Están bien Rápido Muy bien Niebla Todos encontraron Niebla Aquí dice Niebla Miren Niebla Ahora Con el mismo color Van a encerrar Donde diga Blanco Con el mismo color Con el color rojo Van a encerrar Con el mismo color Vamos a trabajar Con el mismo color Van a encerrar Donde dice Blanco Ya señor Yo también Lo voy a ir encerrando Lo voy a ir encerrando Niebla Gracias mis amores Niebla Y blanco Con el mismo color Van a encerrar Donde diga Hablar Inicia con H Hablar Y lo van a encerrar Con el mismo color Hablar Hablar Ya señor Muy bien Hablar Vayan a encerrar Donde diga Hablar Vamos a esperar A los demás Busquen donde dice Hablar Y lo encierro Hablar Inicia con H Lleva la H al inicio Habl Hablar Hablar Milton ¿Ya encontró Donde dice Hablar? Bueno Aquí dice Hablar Ahora necesito Que Diego Me lea Las tres palabras Que encerramos Con crayón rojo Entonces empezamos Diego Niebla Hablar Y blanco Muy bien Ahora le pido A César Que lea Las tres palabras Que encerró Con crayón rojo Niebla Hablar Blanco Guadalupe Léame las tres palabras Quien se habló Con crayón rojo Hablar Niebla Niebla Muy bien Ahora necesito Que saquen Su crayón verde Todos con su crayón verde Por favor Ya señor Muy bien Y ahora vamos a buscar Donde diga Público Busquen la palabra Público Y lo encierran Con color verde Con color verde Muy bien Ya señor Público Muy bien Ahora con el mismo color Van a encerrar Donde diga Terrible 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 Lleva doble R Terrible Y lo van a encerrar Con el color verde Lo van a encerrar Con el color verde Ya señor Terrible Ya señor Terrible Entonces encerramos Con crayón verde Donde dice Público Encerramos también Donde dice Terrible Y ahora vamos a buscar Donde dice Tableta Y también lo van a encerrar Con crayón verde Tableta Ya señor Muy bien Yo ahorita las estoy buscando Tableta Muy bien Ahora le pido a Ian Que me lea las palabras Que están encerrados Con crayón verde Léanme por favor Público Terrible 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 Tableta Muy bien Ahora le pido a A Mito Que me lea Las tres palabras Que están encerrados De color verde Permítame chicos No puedo aceptar No, no la tenías que escribir Y la cerrar Estante Que se va a conectar Bueno Entonces vamos a Vamos a leer Milton Lo que encerramos Con crayón verde Tabla Tabla Buenos días señor Hola mi amor Buenos días Leamos esto Milton Leamos esto Público Gracias Edgar Aquí dice Público Milton Va a leer Esta palabra Que estoy señalando Después Terrible Terrible Mi amor Mi amor Que lo haga Milton Terrible Solo Milton Tiene que participar Ahorita Te Ta Aquí mi amor Aquí Ta 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 Tableta 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 Leamos Leamos esto Tiene que presentar Una comprobación De lectura Y yo no quiero Que me lea así Pum E No Ya no podemos Leer así Porque ya Ya vamos terminando El año Ya vamos a terminar El ciclo escolar Y no podemos leer así Tenemos que leer Pueblo Pueblo Terrible Hablar Tableta De una vez las palabras Por eso les digo Que leanlo con la mente Y luego lo dicen en voz alta Entonces quiero que Cuando estén realizando La comprobación de lectura Se vea de que usted siempre Ha practicado lectura Y pueda leer un poquito Más rápido ¿Está bien? Bueno Y cerramos Nuestro libro De comunicación Y lenguaje Y ahora vamos a leer Un trabalenguas Un trabalenguas Y podemos observar Que este trabalenguas Tiene la Bl De blusa Y tiene la Cl De clavel Muy bien Muy bien Entonces Este es un trabalenguas Y entonces vamos a leer Todos juntos Con el micrófono apagado ¿Está bien? Miren Esta vocal Que ustedes ven aquí Es la A Es la A Entonces aquí dice Pablito Leamos Pablito Clavó Un Clavito Volvamos a leer Pablito Clavó Un Clavito Aquí vemos un punto Ahora vemos Vamos a leer lo que está aquí Y dice Que Recuérdense de la Q Que Clavito Clavó Pablito Este es un trabalenguas Ahora le voy a Ahora va a participar Edgar Leamos este trabalenguas De primero la mente Y luego en voz alta Pablito Clavó Un Clavito Clavó Clavo 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 Pablito Muy bien Luis Ángel, leamos el trabalenguas Luis Ángel Luego le toca a Angie Pablito ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien Ahora le toca a Angie Vamos a leer el trabalenguas Angie, ¿no está Angie, chicos? Angie No está No está Entonces va a participar Andrea Leamos a Andrea Andrea No está Bueno, Andrea tuvo problemas con el internet Vamos a ver César, Angie está Angie, necesito que me lea el trabalenguas Ahora se lo voy a mostrar Vamos a leer el trabalenguas que yo tengo aquí Leamos pues, mi amor Esta es la A Este primero en la mente y luego en voz alta Pablito Tlapó Un Tlapó 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 Muy bien, entonces aquí tenemos un trabalenguas Y ese trabalenguas nosotros lo vamos a memorizar Pero lo vamos a trabajar cuando iniciemos el cuarto bloque. Entonces dice, Pablito, voy a mostrarles yo a Pablito. Él se llama Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito. Entonces ese trabalengua lo vamos a memorizar, pero cuando iniciemos el cuarto bloque. Muy bien. Ahora vamos a leer. Apague el micrófono, por favor. Vamos a leer lo que son oraciones. Y le voy a pedir a Diego que me lea la primer oración. Me gusta la blusa blanca. Me gusta la blusa blanca. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Santiago que encienda el micrófono. ¿Qué? Me gusta la blusa blanca. Vamos a leer las dos. En mi casa. Leemos la Biblia. No, solo Edgar lo puede hacer. En mi casa. Leemos la Biblia. Biblia. La Biblia. La Biblia. 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 Ahora Ian, que tiene muchas ganas de participar. Léanme la número tres. Blanca puso la tabla a un lado. No entendí. Está bien. Van a participar todos, chicos. Solo que ahorita le toca a Ian. No pueden hablar los demás. Un lado. Blanca puso la tabla a un lado. Ahora le toca a Camila, la número cuatro. No, pero después, mi amor. Todas las personas tenemos ombligo. ¿Será que todas las personas tenemos ombligo? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Todas las personas tenemos ombligo. Sí. Ahora le pido a Guadalupe que lea la número cinco. Número cinco. Cambie el cable blanco. Muy bien. Recuerden que es con un poquito más de velocidad. Ahora le voy a pedir a Milton que me lea la oración número uno. En la mente, Milton, luego en voz alta. Me gusta la blusa blanca. Muy bien. Ahora le pido a Andrea que me lean la número cuatro. Todos. Todas las personas tenemos ombligo. Muy bien. Ahora le voy a pedir, vamos a ver. César, que me lea la número dos. Está bien. En mi casa leemos la Biblia. Muy bien. Así es como ustedes tienen que leer con velocidad, ¿verdad? Por eso tienen que leer cinco minutos todos los días. Agarren un libro que tienen en su casa. Pónganse a leer el libro de comunicación y lenguaje porque hay muchas palabras. Muy bien, entonces aquí observamos las cinco palabras y llevan la bl, la bl de blusa. Entonces aquí dice, me gusta la blusa blanca. En mi casa leemos la Biblia. Blanca puso la tabla a un lado. Todas las personas tenemos ombligo. Cambié el cable blanco. Muy bien. Ahora necesito que por favor saquen su cuaderno de color amarillo y vamos a hacer un dictado. Vamos a hacer un dictado. Señor, yo puedo leer. Está bien, mi amor. Lea. ¿Cuál? Léame la cinco. Permítame, mi amor. Ahí está, la cinco. Dijo, mi amor. Cambié el cable blanco. Léame la dos. En mi casa leemos la Biblia. Muy bien. Muy bien, mi amor. Ahora necesito que por favor abra su cuaderno amarillo. Tu cuaderno amarillo y vamos a realizar un dictado con pul. Con pul. ¿Está bien? Me lo voy a escribir en el pizarro, pero no sé si van a observar lo que yo voy a escribir. Vamos a escribir dictado con pul. Está bien escribir dictado, ¿verdad? Vamos a escribir. Dictado. ¿Miran lo que yo escribí o no? ¿No miran? Así no se los voy a escribir en una hoja. Dictado con pul. Eso es lo que vamos a escribir. Dictado con pul. Con la pul de blusa. Dictado con pul. Ustedes ya pueden escribir dictado, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar para los chicos que todavía no lo han realizado. Dictado con pul. Pul. Así lo tienen que escribir. Se los voy a mostrar. Dictado con pul. Pueden copiarlo, chicos. Dictado con pul. Dictado con pul. Dictado con pul. Pul. Dictado con pul. Milton, ¿ya terminó de escribir? Milton. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? No. Pero apúrese, mi amor, porque no puedo estar esperando mucho tiempo. Dictado con pul. Dictado con pul. Pul, 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 pul. Recuerden que tienen que escribir. No, ya, señor, yo ya terminé. Rápido y bonito, ¿verdad? Pul. Dictado con pul. Pul, pul, pul. 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 Muy bien. Dejamos un deslote por medio y vamos a escribir. Ay, don. Vamos a escribir el número uno. Coloquen el número uno. Carre, pues, un lápiz en el uno. No me voy a sacar el pelo. Número uno. ¿Saben cómo se hace el número uno, verdad, chicos? Sí, diga, papá. ¿Sí? Sí, sí. Ahora vamos a escribir. Vamos a escribir rápido y bonito. ¿Está bien? Solo voy a repetir dos veces. Una lo voy a decir de una vez la palabra y otra lo voy a decir así. Por favor. Rápido y curioso. Rápido y curioso. Bueno. Vamos a escribir. ¿Listos? Blusa. No pierdan tiempo. A ver, no pierdan tiempo. Blu. Blu. Ya, señor. Minúscula. Minúscula. Blu. Sa. Blu. Sa. Ya, señor. Dejamos un reglón de por medio y escribimos número dos. Número dos. Número dos. Número uno. La blusa. Ahora número dos. Número dos. Diego, ¿ya escribió la palabra? Ahora vamos a escribir, vamos a colocar el número dos. Y vamos a escribir tabla. 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 Solo en letra script. Solo en letra script lo vamos a realizar. Dejamos un reglón de por medio y escribimos número tres. Número tres. También hay que hacer la letra difícil. No, solo en letra script. Solo en letra script vamos a trabajar. Ahora vamos a escribir, escuchen bien. Escuchen, mis amores. La número tres. Vamos a escribir. Do, la D de dedo. Do. Blar. Termina con R. Ahora le voy a decir despacio. Do, la D de dedo. La D de mayúscula o de minúscula. No. Lo que estamos dictando solo es con minúscula. Minúscula. Escribimos doblar. 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 Muy bien. Ajá, doblar. Doblar. Chicos, no pueden hablar. Si ya terminan, solo levántenme la manita. Solo la manita nada más. Ahí está. En la número tres es do, blar. Termina con una R. Doblar. Blar. Blar. Dejamos un ordenón de por medio. ¿Qué número nos toca? ¿Qué número nos toca? Que alguien me ayude. Número cuatro. Número cuatro. Vamos a colocar el número cuatro. Y vamos a escribir una palabra difícil. Vamos a escribir una palabra difícil. Vamos a ver si ustedes lo pueden escribir. Puchen bien. Vamos a escribir público. Tilde en la U. Pú. Pú. La P de papá. Pú. Bl. Blí. Blí. La bl de blusa. Blí. Co. La C de casa. Co. Público. Dejamos un reglote por medio. Y ahora nos toca colocar el número cinco. ¿Verdad? Número cinco. Cinco. Cinco de dos. Y vamos a escribir una complicada. Y es terrible. Con doble R. Terrible. T. Doble R. Rí. Doble R. T. Rí. Y ahora la de blusa. Blé. Terrible. 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 ¿Alguien se quedó? Terrible. Ya, señor. Dejamos un reglote por medio y vamos a escribir número seis. Número seis. Vamos a colocar el número seis. Y esto lo van a escribir con H al inicio. Van a escribir. A. Blar. A. Blar. Ahora lo voy a decir despacio. Al inicio lleva la H. A. La H y luego la A. A. Ahora la bl. Blah. Blah. R. Termina con una R. Hablar. 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 Vamos con la número siete. Número siete. Escriban el número siete. Y vamos a escribir. Mueble. 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 La M de mamá. Mue. Ahora la E de elefante. E. Bley. 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 Mueble. Dejamos un reglón de por medio y vamos a escribir la última palabra. Vamos a escribir el número ocho. Pueden ahí el número ocho. Y vamos a escribir. Me voy a colocar el número ocho. Ahora vamos a escribir. Pueblo. Pueblo. Señora, la número siete, ¿cuál era? A ver, léame la número siete, Guadalupe. Léame la número siete. La palabra número siete. Bueno. Mueble. La número siete es mueble. Mueble. Ahora vamos con la número ocho. En la número ocho es... Pueblo. 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 Es pueblo. 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 Solo en letra script lo vamos a hacer. Muy bien. Cierran el cuaderno amarillo. Cierran el cuaderno amarillo, por favor. Y terminamos de trabajar el curso de comunicación y lenguaje, recordándoles que tienen que practicar siempre el lector. Recuerden que hoy repasamos lo que es la BLE. Y ahora vamos a trabajar el curso de formación ciudadana. Y quiero comentarles que hoy terminamos contenidos. Hoy se terminan contenidos de todas las áreas. Y la otra semana vamos a pasar a realizar lo que son exámenes. Entonces, chicos, hay que estudiar mucho. Recuerden que el examen o la evaluación usted la tiene que realizar. No sus papitos. Que ellos les vean las indicaciones, las preguntas y ustedes nada más contestan. Dicen cuál es. ¿Está bien? En los exámenes ustedes van a escribir. Tienen que escribir. Pero son letras que nosotros ya hemos aprendido. Entonces, cuando usted va a escribir alguna respuesta va a ser fácil. Porque son las letras que nosotros hemos aprendido. Muy bien. Y vamos a trabajar el curso de formación ciudadana. Y se recuerdan que habíamos estado trabajando lo que son los lagos y los ríos de Guatemala. ¿Se recuerdan de eso? Muy bien. ¿Y cuál es el lago más hermoso del mundo? ¿Alguien se recuerda? Atitlán, 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 Atitlán. 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 Muy bien. El lago de Atitlán. Excelente. Ahora, alguien que me diga. ¿Cuál es el río más largo de Guatemala? Usa motinta, usa motinta, usa motinta. No, motinta. Usa motinta. El río más largo de Guatemala. ¿Cuál es? Motagua, Motagua, Motagua. Muy bien, César. El río más largo es Motagua. A ver, repita. Motagua. Es el río más largo de Guatemala. Muy bien. Entonces, ya hablamos acerca de lo que son los lagos y los ríos. Ya sabemos que un lago y un río son totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar otro tema. Y vamos a hablar acerca de los volcanes y montañas de Guatemala. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a ver qué es un volcán y qué es una montaña. Bueno, entonces quiero que prestemos mucha atención a lo que yo voy a estar diciendo. Voy a presentarles mi diapositiva. Bueno, ¿sí pueden observar? ¿Pueden ver lo que tengo? ¿Pueden ver lo que tengo? Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de nuestro tema de formación ciudadana. Es volcanes y montañas de Guatemala. Vamos a pedirle a Luis que por favor lea. Lea lo que está aquí. Y todos van a escuchar. Todos apaguen su micrófono. Solo Luis lo tiene que tener encendido. Luis Ángel, leamos. Luis Ángel. Hola. Los volcanes. Sí, lea. Los volcanes son elevaciones de tierra que cuantan con una abiertura en la parte superior. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de qué es un volcán. Bueno, primero tenemos que saber qué son los volcanes. Perdón, los volcanes. Y entonces los volcanes son elevaciones de tierra. Aquí vemos nosotros un volcán. Dice que un volcán son elevaciones de tierra que cuentan con una abiertura en la parte superior. La abiertura la encontramos aquí. Y a esto le llamamos lo que es un cráter. ¿Han visto ustedes algún volcán? Sí. ¿Ya han visto volcán? Entonces Guatemala tiene muchos volcanes. Y entonces los volcanes son elevaciones de tierra que cuentan con una abiertura en la parte superior. Y cada cierto periodo de tiempo expulsan lo que es lava, expulsan lo que son gases, cenizas y humo. Entonces aquí observan ustedes un volcán. Y el volcán que está aquí se llama Tajumulco. Y quiero contarles que el volcán de Tajumulco es el volcán más alto de Guatemala. El volcán de Tajumulco es el volcán más alto de Guatemala. También el volcán de Tajumulco. Y está ubicado... Escuchen, mi amor, no, pero el que tiene, o sea, que es más alto. O sea, después hay otros volcanes también, pero el que es un poquito más alto es el volcán Tajumulco. Tajumulco. Tajumulco se le llama a este volcán. Ajá. Y quiero decirles que el volcán Tajumulco se ubica en el departamento de San Marcos, o sea, donde nosotros vivimos. Entonces aquí en el departamento de San Marcos se encuentra el volcán con mayor altura y se llama Tajumulco. Ahora voy a hacer preguntas. A ver, César, ¿cómo se llama el volcán que se encuentra en el departamento de San Marcos? ¿Cómo se llama? Tajumulco. Tajumulco. Muy bien. Solo la persona que le estoy preguntando tiene que contestar. ¿Está bien? Los demás no pueden contestar. Entonces aquí tenemos el volcán de Tajumulco y el volcán de Tajumulco se encuentra en el departamento de San Marcos. Su ubicación es en el departamento de San Marcos y es el volcán más alto, ¿sí? Es el volcán más alto. Entonces recuerden que los volcanes son elevaciones de tierra que cuentan con una abertura. A esa abertura le llamamos cráter en la parte superior y hay volcanes que están activos y hay volcanes que no están activos. Entonces vamos a conocer más adelante cuáles son los volcanes activos. Bueno, aquí observamos otros volcanes que tiene Guatemala y quiero decirles que estos tres volcanes, que es el volcán de Pacaya, volcán de Fuego y volcán Santiago, son los volcanes que están activos, es decir, que se mantienen en constante erupción. Aquí vemos un volcán. ¿Qué es lo que está saliendo de este volcán? Alguien que me ayude. Humo. 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 Yo veo una carita en eso ahí. Veo una carita. Entonces quiero decirles que Guatemala cuenta con muchos volcanes, con muchos volcanes, pero yo solo hablé de cuatro volcanes. Hablé del volcán que se encuentra en el departamento. Ahí se va a qué es. Ahí se ve en qué. Y vemos también otros volcanes. Este volcán se llama Pacaya. Este volcán se llama de Fuego, volcán Santiago. Y entonces estos volcanes se mantienen activos, es decir, que se mantienen en constante erupción. Entonces ya conocimos lo que son los volcanes. Ahora vamos a hablar acerca de las montañas que tiene Guatemala. Guatemala, quiero decirles que Guatemala, bueno, ahorita vamos a pasar a montañas. Ahorita vamos a pasar. Ya conocimos lo que son los volcanes. Conocimos lo que son cuatro volcanes. Y usted va a realizar una tarea donde va a buscar imágenes de otros volcanes y lo va a pegar en su cuaderno. Entonces tiene que escribir el nombre de cada uno de los volcanes. Guatemala tiene muchos volcanes, muchos volcanes, mi amor. Pero yo solo elegí cuatro volcanes. Ahora ya trabajamos los volcanes. Ahora vamos a trabajar lo que son las montañas. Las montañas. Quiero decirles que Guatemala. Ajá. Guatemala tiene muchas montañas. Y unas montañas son elevaciones de terreno cubierto de vegetación. Cuando hablamos de vegetación, nos estamos refiriendo que hay muchas plantas y que ahí existen animales. Eso quiere decir. Entonces en las montañas son elevaciones de terreno cubierto de vegetación, cubierto de plantas y también animales. Entonces nosotros aquí vemos lo que es una montaña. Una montaña. Bueno, quiero decirles que Guatemala tiene muchas montañas. Tiene muchas montañas. Voy a presentarles el mapa de Guatemala. Este es el mapa de Guatemala y es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y recordemos que donde nosotros vivimos es en el departamento de San Juan. Aquí nosotros observamos el mapa de Guatemala. Y todo lo verde que ustedes observan aquí, miren, esto verde que yo estoy señalando, son las montañas. Y todas estas montañas forman lo que es una silla. Y yo siempre veo montañas cuando subo en el segundo piso de mi casa. En el segundo piso. Muy bien. Incluso nosotros, después de la videoconferencia, se puede salir y puede ver todas las montañas que hay. Entonces quiero decirles que Guatemala tiene muchas montañas. Pero aquí vemos varias montañas. Y estas varias montañas forman lo que es una sierra, miren. Todas estas son las montañas que tiene nuestro país. Nuestro país. Entonces estas son las montañas. Y recordemos que las montañas son elevaciones de terreno cubierto de vegetación, cubierto de plantas y cubierto de animales. Ahora voy a presentarles un video de las montañas. Y quiero que presten mucha atención. Estas son las que les voy a presentar. ¿Sí pueden observar? ¿Observan lo que estoy presentando o no? Sí. Bueno, eso lo voy a... Sí. Permítame. Sí. Y dice... Api, api, api. Api. Bueno. Ahora quiero que presten mucha atención. Prestemos mucha atención. Ya no pueden hablar. Hola, avión, amigos. Mirad estos paisajes. Son montañas. Las están nevadas. Otras parece que llegan al cielo. Y otras son tan altas que cuando las escalamos nos permiten ver paisajes tan preciosos como este. Ahora, mirad estos otros paisajes. No tienen montañas. Son llanos. Por eso les llamamos llanuras. Hoy vamos a conocer los paisajes de montaña y de llanura. Todos sabemos que las montañas son grandes elevaciones del terreno. Varias montañas juntas forman una sierra. Y sí, como una sierra de cortar. Y varias sierras juntas forman una corvillera. En las montañas, las personas suelen vivir en pueblos pequeños. Y las carreteras que llevan hasta ellos son estrechas y con muchas burbas. En las llanuras también hay bosques, lagos y cultivos. Y las personas que viven en ellas suelen hacerlo en grandes pueblos y ciudades. ¿Quién sabe más sobre este tema y sacaron las notas de ustedes? ¿Es? ¿Sí? Muy bien. ¿Se pudieron escuchar, chicos? Sí. Yo un poquito. Muy bien. Entonces, conocimos. Conocimos lo que son montañas. Conocimos lo que son las montañas. Entonces, yo no me voy a ponerlos arriba. Ahí está. Bueno, entonces conocimos lo que son las montañas. Entonces, saben que Guatemala tiene muchas montañas. Muchas montañas. Entonces, ahí en el video ustedes vieron lo que son montañas. Y varias montañas forman lo que es un... ¿Qué decía ahí? Doña, usted dijo montañas. 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 Forman lo que es una sierra. Muy bien. Entonces, voy a seguir con las diapositivas que les estaba presentando. Y entonces, aquí vemos lo que son las montañas. Entonces, son elevaciones de terreno cubierto de vegetación. Entonces, cuando usted termine la videoconferencia, vea alrededor y va a haber muchas montañas. Entonces, aquí vemos el mapa de Guatemala y vemos que tiene muchas montañas. Y todas estas montañas forman lo que es una sierra, ¿verdad? Una sierra. Muy bien. Entonces, ahora vamos a intentar leer esto, lo que está aquí. Y quiero que me ayuden. ¿Está bien? Bueno. En... ¿Qué es esto? Guatemala, 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 Guatemala. Vamos. En Guatemala, 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 Guatemala. Hay más de... Más de... Treinta volcanes. Los volcanes son elevaciones de tierra en cuya cima hay un cráter. Mientras que en las... ¿Qué es esto? Montañas. Montañas son elevaciones de tierra que representan diferentes acturas. Los... ¿Qué es esto? ¿Un río o un lago? Un lago. ¡Lago! 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 Muy bien. Los lagos son porciones de... ¿Qué es esto? Agua. 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 Agua de tierra. Agua. Los... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Un río o un lago? Los ríos son corrientes de agua que desembocan en el... ¡La playa! ¡Playa! ¡Mal! ¡Mal! Guatemala es uno de los países con mayor riqueza natural en el... ¡La tierra! ¡La tierra! ¡La tierra! ¡Mundo! En el planeta tierra. Muy bien. Ahora me van a ayudar. ¡Planeta tierra! Yo no sé qué es un lago, qué es un río, qué es un bosque. Entonces, ustedes me van a ayudar. ¿Está bien? A ver, le voy a preguntar a César. César, la primera imagen, ¿qué es? ¿Un lago, una montaña, un volcán, un bosque, mar o río? ¡Lago! 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 Ahora le voy a preguntar a Edgar. Edgar, ¿esta imagen qué es? ¿Es una montaña, un bosque o un volcán? ¡Bosque! ¡Un bosque! Muy bien. Ahora, Ian, lo que observamos aquí, ¿es un volcán o una montaña? Una montaña, montaña. Muy bien. Camila, ¿qué es esto? ¿Es un volcán, un lago o un bosque? Volcán. Chicos, sigan lo que les estoy presentando, ¿verdad? Le voy a preguntar a... Vamos a ver. Diego, ¿qué observamos aquí? ¿El mar, un lago o un río? La playa. La playa. ¡Mam! El mar. Le voy a preguntar a Milton. Milton, Milton, ¿qué observamos en esta imagen? ¿El mar, el lago o un río? Un río. Muy bien. Entonces, ya conocimos qué es un lago, qué es una montaña, un volcán, un bosque. También sabemos qué es el mar. ¿Quiénes han ido al mar? A ver, díganme, ¿quiénes han ido al mar? ¡Yo! Muy bien. Bueno, la mayoría de ustedes han ido al mar, ¿verdad? ¡Yo! Y entonces, ya conocimos también qué es un río. Ahora vamos a pasar a otro tema. Y nuestro tema es los derechos de los niños. Vamos a hablar de ustedes. Y ustedes son niños. Yo ya no soy una niña, ¿verdad? Ustedes sí son unos niños. Y entonces vamos a hablar acerca de los derechos de los niños. ¿Sí pueden observar la imagen que estoy presentando? Sí. Bueno, entonces quiero decir que los derechos son un conjunto de normas, o sea, de reglas que se tienen que cumplir. Entonces, un derecho son un conjunto de normas que se utilizan para la protección de los niños. O sea, de ustedes. Ustedes son niños. Entonces, vamos a hablar de ustedes. Vamos a conocer cuáles son los derechos de cada uno de ustedes. Pero recuerden, pero recuerden que así como nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones y también lo tenemos que realizar. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los derechos de los niños. Entonces, recuerden que los derechos son un conjunto de normas, o de reglas, que se utilizan para la protección de los niños. Y los derechos de los niños y niñas incluyen a todas las personas menores de 18 años. Entonces, aquí yo les traigo a un niño y a una niña. Entonces, estos niños tienen derechos como ustedes. Ustedes son niños y también tienen derechos. Y entonces, aquí no importa si el niño es gordito, si la niña es delgada, o si es morenita, o si el niño tiene ojos verdes. No importa. Aquí dice que los derechos son para todos los niños, sin importar su color de piel, sin importar su religión, sin importar el idioma que habla. Todos los niños tienen derechos, pero todos los niños son los menores de 18 años, de 18 años. Entonces, así como ustedes tienen derechos. Entonces, vamos a conocer nuestro primer derecho. Pero para eso yo les voy a contar una historia. ¿Qué en cada historia? Andrea, silencio. Después va a participar, mi amor. Después va a participar, ¿está bien? Solo ahorita yo voy a dar mi clase y luego entonces ustedes participan. Entonces, estamos hablando acerca de los derechos de los niños. Entonces, ya saben que todas las personas menores de 18 años tienen estos derechos que yo les voy a presentar. Yo no coloqué todos los derechos de los niños porque me llevaría mucho tiempo. Entonces, solo escogí algunos derechos. Y entonces, les voy a contar una historia. Y para eso quiero que les preste atención. Entonces, vamos a leer una historia. Bueno, yo voy a leer una historia. Y vamos a ver qué derecho estoy, digamos que yo voy a leer. Y vamos a ver cuáles son los derechos que se cumplen en cada situación que yo les voy leyendo. ¿Está bien? Las historias son cortitas. Entonces, aquí dice, mi nombre es Camila. Escuchen. Mi nombre es Camila. Soy estudiante del primer grado en el centro escolar. Mi maestra dice que estudiar es un derecho de todos los niños. Entonces, en esta pequeña historia, la niña se llama Camila. ¿Y ella estudia en qué grado? Ian, ¿en qué grado estudia Camila? Yo creo que... En primer grado. En primer grado. Estamos hablando de Camila, nuestra compañerita de clase. Entonces, Camila es una estudiante de primer grado en el centro escolar y mi maestra dice que estudiar es un derecho de todos los niños. Entonces, nuestro primer derecho es el derecho a la educación. A nadie se le puede negar ir a una escuela. Todos los niños tienen ese derecho. Tienen derecho de estudiar, tienen derecho de escuchar al profesor. Y aquí vemos a dos niños que están en una escuela. Entonces, todos los niños tienen derecho a la educación. Vamos con nuestra segunda historia, que son muy cortitas. Nosotros somos Luis y César. Nosotros somos Luis y César. Todos los días vamos al parque a jugar con nuestros amigos de la comunidad. Luego de realizar las tareas escolares, siempre con el permiso de mamá y de papá, voy al parque. Todos los niños tienen derecho a la recreación. Tienen derecho a ir a los parques, a jugar. Así como ustedes observan a estos niños. Estos niños están jugando y están jugando en un parque. Entonces, todos los niños tienen derecho a la recreación, a ir a jugar. Pero, chicos, vean bien. Nosotros no podemos salir a los parques solitos. ¿Verdad que no lo podemos hacer? Porque si nosotros nos vamos solos, nos van a robar. Entonces, nosotros tenemos que salir con nuestros papitos o con una persona más grande que nosotros. Entonces, aquí nos dice de que Luis y César tienen que terminar la recreación, tienen que pedirle permiso a sus papás para poder ir a jugar, para poder ir al parque. Si ellos dicen que sí, nosotros vamos, ¿verdad? Entonces, esto es un derecho de los niños, derecho a la recreación, derecho a jugar, a ir a los parques, pero con la supervisión de nuestros papitos. Recuerden que de último van a participar. Ahorita no. Seguimos con los derechos. ¿Año? Mi amiga. ¿Qué año es? Mi amiga Andrea. ¿Qué pasó? ¿A qué edad se puede salir a la calle? No, cuando seamos, cuando tengamos 15 años. Ahorita, unos 20. No, digamos que la edad que están ustedes, están muy pequeños. Entonces, ustedes no pueden salir solos. Entonces, tienen que salir acompañados de una persona mayor o de sus papitas. Si no, no pueden salir. Pueden salir cuando tengan 16, 17 o 18 años. Cuando sean más grandes. Entonces, vamos a hablar otra historia. Y la historia es, mi amiga Andrea nos visita constantemente. Siempre trae galletas horneadas por su mamá. Y cuando se va mi mamá, le comparte dulces de leche para ella y sus hermanos. Andrea opina que es importante tener una familia que nos cuide y proteja. Entonces, un derecho es a tener una familia. Ese es un derecho. Derecho a una familia. Entonces, aquí ustedes observan en esta imagen de que está Andrea, ¿verdad? Y Andrea está con toda su familia. Con toda su familia. Entonces, nosotros tenemos ese derecho. Aquí estamos todos. Derecho a que nuestros papitos nos cuiden, a que nos protejan. Ese es un derecho que todos los niños tienen que tener. Bueno, vamos a hablar de otra historia. Y aquí, cada vez que el profesor solicita nuestra opinión acerca de un tema, levanto la mano, pido la palabra y expreso mis ideas. Él dice que es correcto expresar lo que pienso y lo que siento. Entonces, nosotros tenemos derecho a la libre expresión. O sea, si ustedes quieren participar en videoconferencia, pero lo tienen que hacer de una forma adecuada. Porque hay algunos chicos que ya ni levantan la mano, solo dicen, señor, señor. Entonces, así no se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiera hablar o cuando yo quiera opinar, yo levanto la mano. Si mi maestra me da la palabra, entonces yo expreso lo que siento y lo que pienso. Entonces, todos los niños tienen derecho a la libre expresión. Muy bien. Ahora vamos a ver otro derecho. Y todos los niños, miren chicos, cuando nosotros nos enfermamos y a veces nos duele algo, entonces nuestros papitos, ¿qué es lo que hacen? Nos llevan a un hospital, ¿verdad? Y entonces ahí nos atienden los doctores. Entonces, nosotros tenemos derecho a la salud, derecho a que nosotros nos pueda revisar una doctora y para que ella pueda saber qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, todos los niños tienen derecho a la salud. Y aquí vemos a una doctora, vemos a una madre de familia y vemos a un niño. ¿Qué es lo que está haciendo la doctora Milton? ¿Qué es lo que está haciendo la doctora? Revisando su corazón. Bueno, entonces aquí ella está revisando, ¿verdad? Entonces, todos los niños tienen derecho a la salud. También todos los niños tienen derecho a la vida, ¿sí? Nadie puede decir, ay, te voy a matar o algo así. No. Todos los niños tienen derecho a la vida. Desde que están en el vientre de su mamita, tienen derecho a la vida. También tienen derecho a una identidad, o sea, a un nombre. ¿Sí? A un nombre. Por ejemplo, yo cuando era chiquita tuve derecho, ¿verdad? A una identidad. Y entonces mi nombre es Josephine Milady Scott Osorio. Entonces, así como ustedes tuvieron un derecho. Por eso ustedes tienen un nombre. Está Luis Ángel, está Andrea, está Cristi, está Ian y otros compañeros, ¿verdad? Entonces, estos son los derechos de los niños. Todos los niños tienen derecho. Tienen derecho a la educación. Tienen derecho a la recreación. Tienen derecho a una familia. Tienen derecho a la libre expresión. Tienen derecho a la salud. Y tienen derecho a la vida. Hay otros derechos de los niños, pero no coloqué otras imágenes. Solo vimos estos derechos. Entonces, ustedes después van a hacer una investigación y van a investigar otros derechos. Entonces, vamos a... No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la... No, señor. La diapositiva. Entonces, aprendimos que todos los niños menores de 18 años tenemos derecho. ¿Sí? Derecho. Tenemos derecho a estudiar, a la educación. Tenemos derecho a la salud. Y entre otras cosas que nosotros ya vimos. Bueno. Entonces, ya terminamos el curso de formación ciudadana. Y vimos nuestros últimos dos temas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar en curso. Señor, si quieres saber las... Ahora son las once y cuarenta. Si quieres saber... Muy bien, gracias por decirme la hora. Muy bien. Ahora vamos a cantar. Vamos a cantar un rato y luego trabajamos lo que es matemática. También hoy vamos a ver el curso de educación cristiana. Y todavía nos queda tiempo. Entonces, vamos a cantar. Y vamos a cantar el canto que dice, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Entonces, les voy a poner el cantito. Yo quiero ser como Jesús. Y van a ver las mímicas que yo voy a realizar. Lo voy a poner aquí en mi celular. ¿Está bien? Entonces, el canto dice, yo quiero ser... Yo quiero ser como Jesús. ¿Y quiénes quieren ser como Jesús? Todos, ¿verdad? Yo. Pueden acceder su cámara. Levanto esto, mamita. Sí. Bueno. Entonces, vamos a cantar y vamos a hacer las mímicas. A ver, ¿todos con la cámara encendida? Encendida, no apagada. Encendida. Bueno. ¿Sí escuchan? No, en la cabeza sí escuchan. Sí. Vamos a hacer las mímicas. Vamos a decir, yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser, como Jesús. Amar a Dios, temer a Dios, como Jesús. En la noche yo soñé, que en el mundo había paz. Todos buscaban a Dios para vivir sin temor. Y a los padres enseñar, a sus hijos educar, en el temor de Jehová, y a la multitud cantar. Yo quiero ser, yo quiero ser, como Jesús, amar a Dios, creer a Dios, como Jesús. Yo quiero ser, yo quiero ser, como Jesús, amar a Dios, creer a Dios, como Jesús. Muy bien, chicos, entonces dice, yo quiero ser, yo quiero ser, como Jesús. Y las mismitas están muy acá, porque solo dice, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, y solo hacemos así, con las manos, como Jesús. Y luego decimos, amar, a Dios, temer, a Dios, como Jesús. ¿Verdad que está fácil? Muy bien, entonces nos ponemos de pie, por favor, nos estiramos, estiramos, por favor, o se quieren quedar chiquitos. No, ¿verdad? Entonces nos ponemos de pie, solo los abuelitos se quedan sentaditos. Los que son abuelitos, entonces se quedan sentaditos. Y nos estiramos, nos estiramos, por favor, damos una vuelta, una vuelta, una vueltecita. Muy bien, y hacemos este ejercicio, a ver. Hacemos esto. Y vamos a hacer tres sentadillas, vamos a ver. Uno, dos, y tres. Uno, bajé. Unimos. Otra vez bajamos. Dos. Y tres. Muy bien, ahora nos sentamos. Nos sentamos, mis amores, muy lindos. Y saben que mejor vamos a trabajar el curso de educación cristiana. Y de último trabajamos matemática. ¿Está bien? Bueno. Ahorita lo único que tienen que hacer es que tenemos un ejemplo. O quieren matemática. Levanten la mano a los que quieren matemática. ¿Mate? No. ¿Quiénes quieren recibir educación cristiana? Educación cristiana. Bueno, entonces mejor yo voy a elegir. Vamos a recibir educación cristiana. Y de último, matemática. Teño, le cuento un chiste. Vamos a hablar. Vamos a hablar acerca. Teño, le cuento un chiste. Dígame, mi amor, mamá. ¿Por qué la vaca cruzó el camino? ¿Cómo? ¿Por qué la vaca cruzó el camino? Para llegar al otro lado. Porque falta mucho. Me gustan mucho los chistes, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a trabajar el curso de educación cristiana. Y quiero preguntarle a Camila. ¿Qué vemos en el curso de educación cristiana? ¿Qué es lo que estamos viendo? Camila. Estamos viendo. Ah, señor. Le quería hacer una pregunta. Ajá. La luna. En la noche no se podía ver la luna porque estaba nublado. Ah, bueno. Está bien. No se miraba la luna. Muy bien. Ahora respóndame a lo que yo le pregunté. ¿Qué estamos viendo en educación cristiana? Es el cuaderno rojo. Para que usted tenga una idea. Ah, sobre acerca de Jesús. Estamos hablando acerca de Jesús. Muy bien. Ahora les voy a presentar algo ahorita. Bueno. Solo voy a cerrar esto. Ahí está. Y vamos a trabajar el curso de educación cristiana y Camila nos está diciendo de que en educación cristiana estamos aprendiendo acerca de Jesús. ¿Será que es cierto, César, que estamos aprendiendo de Jesús o no? Sí. Sí. Estamos aprendiendo acerca de Jesús. Y ustedes ahí han pintado algunas imágenes acerca de algunas historias que yo les he contado, ¿verdad? Recuerden que las historias que yo les cuento en educación cristiana no son inventadas, sino que en la Biblia están esas historias que ya sucedieron, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Son de mi edad. De mi edad. Son de verdad, sí. Cuando usted tenga tiempo, dígale a su papito que le lea una historia, porque ahí en la Biblia hay muchas historias que nosotros tenemos que conocer. ¿Tiene una Biblia? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la Biblia. En su cuarto. Muy bien. Pero la Biblia, pues, vea. La Biblia dice, mi libro hace historias. Ah, tiene su libro de historias bíblicas. Qué bueno, mi amor. Eso nos va a ayudar bastante. Y cuando ustedes ya sepan leer bien, o incluso ahorita pueden intentar leer algunas palabras. Tengo una cruz de Jesús y me pongo a orar enfrente de ella. Por mi salud y las salud de mi papito y de mis hermanitos. Ah, muy bien. Qué bueno que... Señor, yo tengo un libro donde hay historias de lo que pasó con Nasi y todo eso. Ah, qué bueno. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar el curso de... La Biblia es una chiquita y una grande. La chiquita es la mía. Ah, sí. Bueno. Ahora, chicos, ya no van a encender su micrófono. Solo si yo les pido de que... Sí. Entonces, vamos a hablar acerca de la Biblia. Y quiero decirles que la Biblia significa libros. O sea, hay muchos libros. Y la Biblia significa libros. Y quiero decirles que la Biblia está formada por muchos libros. ¿Sí? Más adelante, tal vez en el otro bloque les voy a enseñar una Biblia, cuáles son sus libros. Entonces, una Biblia... La Biblia significa libro. Y quiero decirles que la Biblia tiene lo que son muchos libros. Y hoy vamos a conocer qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia para...? Le voy a preguntar a Angie. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué nos enseña la Biblia? Angie. Quiero decirles que la Biblia, a través de la Biblia, Dios nos habla a cada uno de nosotros. En la Biblia, Dios nos da muchas enseñanzas y en la Biblia nos ayuda a que nosotros seamos personas buenas. Entonces, a través de la Biblia, Dios nos habla. Dios nos habla a través de la Biblia. Quiero comentarles que la Biblia está formada por 66 libros. Aquí podemos observar algunos libros que tiene la Biblia. Génesis, Éxodo, Línea... ¿Qué es lo que se llevaba en los 100? Entre otros libros. Que no se los voy a leer porque si no me va a tardar mucho. Entonces, la Biblia está formada por 66 libros. Seña todo en la... Y se divide en Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, estos son los libros que tiene el Antiguo Testamento. Génesis y termina donde dice Malaquías. Estos son los libros del Antiguo Testamento. Y aquí vemos los libros del Nuevo Testamento. Este tema más adelante lo voy a seguir hablando con ustedes. Aquí tenemos el Nuevo Testamento. Y tiene estos libros, ¿miren? Entonces, la Biblia está formada por 66 libros. Y recordemos que la Biblia es palabra de Dios. A través de la Biblia Dios nos habla. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia. Y él... A ver... Él se llamaba Esdras. Esdras. Vamos a hablar acerca de Esdras. Y Esdras lee la palabra de Dios al pueblo. Entonces, quiero decirles que Esdras era un escriba. ¿Qué quiere decir un escriba? Alguien que copiaba la Biblia a mano. Eso quiere decir... Y dice que un escriba era una persona que podía interpretar la Biblia. Entonces, Esdras lee la palabra de Dios al pueblo. Y entonces, nosotros vemos aquí a Esdras. Él se llama Esdras. Y aquí vemos un... ¿Qué es esto, chicos? Alguien que me ayude. ¿Alguien sabe lo que es esto? Un libro. No. Alguien que me diga qué es esto. Una para que se le digan qué va a hacer. Me rindo. Es un pergamino. Es un pergamino. Y entonces, la Biblia no era así como nosotros la tenemos. Sino que era diferente. Entonces, aquí vemos a Esdras que va a leer la palabra de Dios. ¿Y a quién le va a leer Esdras la palabra de Dios? Al pueblo. Al pueblo. Entonces, nuestra historia es... Esdras lee la ley al pueblo. O sea, la palabra de Dios al pueblo. Esta historia nosotros la encontramos en el libro de Neemías, capítulo 8, versículo 18. Ahí podemos observar esta historia. Y también nuestros papitos pueden leer con nosotros la historia que yo les estoy mostrando. Entonces, vamos a ver cómo Esdras lee la palabra de Dios al pueblo. Muy bien. Aquí, miren, aquí les coloqué varias imágenes y no son iguales. Porque no pude encontrar las mismas imágenes para todo. Entonces, coloqué esta imagen. Entonces, quiero decirles que Esdras era un escriba. Era un hombre que copiaba la Biblia a mano. Esdras, a pesar también de que era escriba, era un sacerdote. Entonces, dice que Esdras tenía la ley de Moisés, o sea, tenía la Biblia. Y solo tenía lo que son ahí cinco libros. Entonces, dice que Esdras quería leerle la palabra de Dios al pueblo. Dice que se reunieron hombres, mujeres, de diferentes edades. Entonces, se reunieron y querían que Esdras, él pudiera leer la palabra de Dios. Ellos querían escuchar acerca de Dios. Entonces, dice que todas las personas se reunieron y le decían a Esdras que querían escuchar la palabra de Dios. Entonces, dice que Esdras fue a traer el libro de la ley de Moisés y dice que empezó a leer la palabra de Dios. Aquí podemos observar a Esdras y a la par vemos a otros hombres, ¿verdad? Y ellos están prestando mucha atención. Entonces, dice que Esdras empezó a leer la palabra de Dios y dice que todo el pueblo, todas las personas que se reunieron, estaban atentos. Ellos estaban escuchando lo que Esdras estaba leyendo porque ellos estaban bien atentos. Porque ellos querían saber más de Dios. Querían saber qué era lo que Dios les quería decir. Entonces, aquí vemos a muchas personas que están atentas, que le están poniendo atención a Esdras. Entonces, dice que Esdras estaba en un púlpito de madera. Miren, aquí ustedes observan como una mesa, ¿verdad? Entonces, dice que Esdras estaba en un púlpito de madera. Y dice que empezó a leer la palabra de Dios al pueblo. Les voy a mostrar aquí, en otra imagen. Aquí vemos otra vez a Esdras. Y vemos a muchas personas. Y aquí se reunieron hombres y mujeres. Y dice que todas las personas que estaban aquí estaban bien atentas. Estaban bien atentas a lo que Esdras estaba leyendo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que estas personas estaban atentas? Porque ellos querían saber más de Dios. Dios. Ustedes saben de que Dios está en los cielos, ¿verdad? Y sabemos que nosotros no podemos ver a Dios. Ajá, y Jesús también está ahí arriba. Y nosotros no podemos ver a Dios. Pero sí nos podemos comunicar con Él, ¿verdad? A través de la oración. Orando. Entonces, aprendemos orando. Muy bien. Entonces, a través de la Biblia nosotros también aprendemos mucho, chicos. Aprendemos a cómo debemos comportarnos. También aprendemos muchas historias. Aprendemos mucho de Jesús. Mucho de Dios. Nosotros aprendemos. Pero es importante que nosotros, cuando vayamos a la iglesia, nosotros prestemos mucha atención. Cuando nuestro pastor está predicando, nosotros no podemos estar ahí viendo el celular o durmiendo. No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque el pastor nos está hablando acerca de Dios. Y recordemos que en la Biblia, a través de la Biblia, Dios nos habla. Entonces, así fue como Esdras pudo leerle la palabra de Dios al pueblo. Y dice que todas las personas estaban muy atentas. Aquí vemos que todas las personas están prestando atención porque ellos querían saber más de Dios. Y dice que cuando Esdras leía la palabra de Dios, dice que todos decían amén. ¿Saben qué significa amén? ¿Saben qué significa amén? ¿No? Así es. Sí. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Así es. Eso significa. Entonces, las personas, cuando Esdras estaba leyendo la palabra de Dios, decían amén. Amén. Quería decir, así es. Entonces, vemos que Esdras... Señor, ¿puedo ir al baño? Sí, César. Entonces, aquí aprendimos de que Esdras, él informaba a las personas o Esdras, él leía la palabra de Dios para que todas las personas pudieran entender la información que Dios les decía. Entonces, ¿cómo se llamaba el personaje que está aquí, Camila? ¿Cómo se llama el personaje que está aquí? Esdras. Esdras. ¿Y qué era lo que hacía Esdras Milton? ¿Qué era lo que Esdras hacía? Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien, señor. A ver, Luis Ángel. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña que estemos bien. Que estemos bien. Nos enseña que nosotros no tenemos que ser mentirosos, ¿verdad? No tenemos que ser mentirosos. Entonces, la Biblia nos enseña muchas cosas, pero para eso nosotros tenemos que leer la Biblia. Entonces, Esdras, él estaba leyendo la palabra de Dios al pueblo para que ellos supieran más acerca de Dios. Y para que conocieran a través de la Biblia a Dios. Y nosotros sabemos de que Dios está en los cielos. Dios está en los cielos. Y Dios dice que conoce nuestros pensamientos. Él sabe todo de nosotros. Y él se pone triste cuando nosotros mentimos o cuando nosotros hacemos algo mal. Dios se pone triste. Dios se pone triste. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro corazón se va a manchar. Y cuando uno les va a manchar. Entonces, ¿cómo? Yo pensé que cuando uno le decía una mentira, Dios se enoja. Sí, Dios también se enoja y se pone triste. Así cuando usted se porta mal. Por ejemplo, cuando nosotros nos portamos mal con nuestros papitos. Cuando nosotros hacemos algo que no está bien nuestros papitos, ¿qué es lo que hace? Se pone bien enojado, ¿verdad? Se pone bien enojado porque nosotros estamos haciendo algo malo. Pero también ellos se entristecen. Se ponen tristes porque nosotros no estamos haciendo lo correcto. Entonces, a ver, háganme la cara a ustedes cuando su papito se enoja. ¿Qué carita hace su papito? Hagan una cara enojado. ¿Qué cara hace su papito cuando se enoja? A ver, César. ¿Qué cara hace? Bueno, entonces, cuando nosotros nos portamos mal, nuestros papitos también se enojan. Pero también Dios se enoja con nosotros. Y dicen, este mi hijo está cuando es mal. No me gusta lo que está haciendo. Entonces, si nosotros no queremos ver enojados a nuestros papitos o a Dios, nosotros tenemos que pedir perdón y no volver a hacer lo que hicimos mal, ¿verdad? Lo que causó que nuestros papitos se enojaran, nosotros ya no lo tenemos que volver a repetir. Porque entonces nuestros papitos se enojan más, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo malo. Entonces, siempre cuando nosotros nos equivocamos, tenemos que pedir perdón. Le tenemos que pedir perdón a la persona que ofendimos y también a Dios para que Él pueda limpiar nuestro corazón y nuestro corazón no pueda estar luchado. Entonces, ahora le voy a preguntar a Angie, ¿cómo se llamaba el personaje que leía la palabra de Dios al pueblo? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cuál, señor? ¿Cómo se llama la persona que hablamos, que leía la palabra de Dios? Pastor. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? Se llamaba Bedras. Bedras leyó la palabra de Dios al pueblo. Al pueblo. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado la historia. Y ahora sí, vamos a trabajar el curso de matemáticas. Entonces, necesito que saquen su folder de color negro. ¿Folder de color negro? ¿Folder de color negro? ¿Folder de color negro? ¿Folder de color色? ¿Ya lo tienen? ¿Folder de color negro? Señor, sacamos. Vamos a trabajar el curso de matemática. Vamos a trabajar el folder negro. El libro Folder negro Folder negro, por favor Vamos a trabajar el libro No, solo el folder El libro no Ustedes recuerdan que ayer estábamos aprendiendo la escritura De los números del 20 al 29 Entonces vamos a terminar lo que es la escritura Permítanme chicos Está mostrando un video Positiva No, todavía no me hambre Ahorita lo voy a mostrar Ya chicos Bueno, ahora sí les voy a presentar la diapositiva Luego vamos a jugar, ¿está bien? Es lo último y luego jugamos Bueno Yo no mido la diapositiva Sí mi amor, ahorita lo voy a presentar Ya, ya veo ¿Ya? Ya Muy bien Bueno, entonces aquí está la escritura de los números Entonces Vemos el número 20 Nos quedamos en 26 1 Gracias mi amor Vamos a ir diciendo cada número Con el micrófono apagado Este se llama 20 Este se llama 21 Sí, vamos a hacer la pelea Lo que hicimos ayer Y eso es lo que vamos a realizar Este se llama 22 Se llama 23 24 25 26 ¿En qué número nos quedamos ya? 26 26 Muy bien Esto es lo que tienen que escribir en su hoja De cuadros En su hoja de cuadros Entonces Nos quedamos en el número 26 Quiero explicarles algo Los chicos que no han terminado Empiecen a copiar Mientras yo explico Recuerden Que el número que yo voy a colocar aquí Un círculo Se llama 20 Bueno El 20 Tiene una familia Muy grande ¿Por qué? Porque la forma El 21 El 22 El 23 Hasta llegar al 29 Entonces Yo tengo que saber Cómo se llama este número Ahora bien Aquí Está el número 21 Entonces Este 20 Lo voy a copiar En todos los números Y entonces Solo voy a agregar Si es 1 O si es 2 Entonces aquí dice 22 Si se dan cuenta Se copió Se volvió a copiar 23 23 24 24 25 25 26 25 Y 26 Ahora vamos a conocer El número 27 Necesito que en su cuaderno Usted En su En su folder Coloque el número 27 Creo que el 27 Le voy a hacer aquí Una línea Vamos a colocar El número 27 Con crayón Y el signo Igual Con crayón Lo vamos a hacer 27 Y vamos a escribir En letras 27 Vamos a escribir 27 27 Vamos a escribir 27 ¿Ya lo terminaron chicos? ¿Están escribiendo? Bueno, estoy viendo Que algunos chicos Están parados Y no No encontré la hoja No La hoja está en su folder Que no encontré La hoja está en su folder No encontré Bueno, entonces después Lo hace, mi amor Entonces después lo hace Después lo hace entonces Entonces 27 Ahora vamos a escribir El 28 28 28 Lleva la che Vamos a hacer el 28 Ponemos el signo igual Y escribimos 28 8 Este número se llama 28 Lo vamos a escribir 28 Lo vamos a escribir Veinti 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 Nueve Veinti Ahorita ocho O Ocho Veintiocho Pero voy a poner El último número Para los chicos Que ya terminaron Ahora les toca Escribir Veintinueve Y nueve Se escribe con V Vamos a escribir Veinti Nueve Veintinueve 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 y veintidies veintidies, no solo veintinueve, aquí está toda la familia del veinte y vemos que el veinte tiene una familia muy grande y entonces aquí estamos colocando los números veintidien no existe se confundió ella entonces aquí tenemos los números hasta el veintinueve ¿todos terminaron chicos? treinta no, el treinta no lo vamos a ver solo vamos a llegar hasta el veintinueve ¿ya lo hicieron? ¿quién no ha terminado? solo hicimos dos números muy bien, solo hicimos dos números estuvo fácil, ¿verdad? entonces ya saben que veinte se escribe con muy bien muy bien, ahora voy a preguntar vamos a ver ¿todos terminaron de escribir los números? porque mañana me van a presentar ese fondo ahora yo voy a colocar aquí números y usted tiene que adivinar el nombre del número ¿está bien? empezamos con Luis Ángel todos mejor van a eliminar ¿cómo se llama este número Luis Ángel? veintiocho 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 y ya le vamos a poner un muy difícil a ella vamos a ver si adivina nombre de este número veintinueve veintinueve milton 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 yo no sé por qué tiene la cámara apagar le voy a empezar a bajar puntos a milton ¿cómo se llama este número milton? veinti veinti uno no mi amor estamos mal mil ocho estamos mal no tiene que aprenderse los números tiene que aprenderse los números mi amor Angie ¿cómo se llama el número que ahorita voy a escribir? ¿sí señor? diecisiete excelente Edgar ¿cuál es el nombre de este número? va a ser lo mismo Edgar ¿dónde está Edgar? o vamos a ver si está Edgar o no está así está Edgar me va a decir el nombre de este número bueno tiene un punto menos Edgar por no estar presente ahora Camila Camila ¿nombre de este número? veinticinco veinticinco ahora le pregunto vamos a ver Guadalupe Guadalupe vamos a ver si sabe los números ¿nombre del número? veintiséis veintiséis César ¿tú mandas a mí? ahorita le voy a dibujar el número ¿cómo se llama este número? veintitrés veintitrés muy bien entonces ustedes escribieron hicieron la escritura de los números del veinte al veinti muy bien digo enanos y todos desaparecen enanos gigantes enanos gigantes 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 Ian gigantes Ian se confundió ¿verdad? porque dice gigantes y él hizo enanos entonces queremos que Ian nos baile la pelusa queremos dos anos queremos que Ian nos baile la pelusa y pelusa por allá pelusa por delante pelusa por detrás enanos 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 gigantes gigantes enanos ahora sí lo voy a decir rápido enanos gigantes enanos gigantes enanos gigantes gigantes todos se confundieron ¿verdad que sí? bueno ahora yo les voy a cantar a ustedes si tienen que bailar yo casi señor yo casi me agachaba no pero se agachó bueno ahora todos van a bailar la pelusa todos se ponen de pie ya saben que los chicos que tienen la cámara para la cámara yo no me confundí señor César no lo vi bueno César bueno todos van a bailar la pelusa queremos que todos los niños de primero nos baile la pelusa queremos que los niños de primero nos baile la pelusa pelusa por aquí pelusa por allá pelusa por delante y pelusa por detrás muy bien ahora si nos sentamos pero usted enseño porque usted también se confundió no yo no me confundí a ver porque usted dijo todos y ahí pero todos los niños todos los niños de primero todos los niños de primero ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? van a platicar un ratito ¿está bien? se van a conocer más entre compañeritos pero recuerden que lo tenemos que hacer con respeto ¿sí? entonces necesito que Ian Ian con quien quiere hablar ¡eh! 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 Gracias.